Yo decidí tomar fotos del paseo ciclista y en particular del paseo dominical en Reforma, porque para mí, cuando abordé la bicicleta por primera vez, para mí fue algo muy satisfactorio. Entonces yo quise tener un testimonio de esa experiencia. Y aparte también, como un... bueno, darle la sorpresa a todos mis compañeros del grupo, de que yo podía tomarles fotos a todos, ¿no? A todos mis compañeros ciegos y a las personas que nos guían. Pues porque la mayoría no cree, al principio no cree que voy a poderle tomar una foto, y lógicamente se ríen hasta con cierta incredulidad, ¿no? Pero cuando se miran en la fotografía que yo les tomé, el impacto de la sorpresa pues es muy grande, es muy grande porque no dan mucho crédito a lo que están viendo hasta que ya lo tienen enfrente, ¿no? El sonido de la bicicleta, del tráfico, del aire, de la gente que está alrededor, todo, todo me va conformando a un contexto en el cual yo voy a hacer impresa mi foto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!